En todo sentido, nos quedamos un poquito ahí en armonía, vibrando con las regresiones a las vidas pasadas, pero el último momento nos trajo a tierra con la imputación de Alberto Fernández. ¿Qué habrá sido Nelson Castro en una vida pasada? Qué buena pregunta, vos sabés, no sé si averiguarlo o no, no sé si averiguarlo, te confieso, ¿no? Porque realmente, viste, a lo mejor uno se encuentra con una sorpresa, uno cree que ha sido algo bueno y de repente te aparece que fuiste de lo mejor, qué sé yo. Claro, entonces la vamos a cambiar a la pregunta, es ¿quién te hubiera gustado haber sido? Diferente. Me hicieron muchas veces esa pregunta. ¿En serio? Uno tiene un montón de respuestas de lugares comunes, ¿a quién no le hubiera gustado ser una personalidad celebérrima, no? Claro, obvio, totalmente, pero me hubiera gustado ser una buena persona que hubiera hecho cosas buenas. Ah, mirá. ¿No? Y acá, Lucas, ¿a quién te hubiera gustado? Estaba pensando mientras, hola Nelson, vos sabés que creo que viene por el lado animal lo mío. Ajá. Sí, creo que me parece que tengo una conexión extraña con los colibríes. Hubieras... Creo que sí, porque viste que el colibrí es un animal... Colibríes, ay, ay, ay. ¿Sabés por qué? Ay, Nelson, perdón. Ay, 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 mamita. ¿Colibrí o picaflor? No, no, colibrí. ¿Sabés por qué? Porque viste que el colibrí no vive en cautiverio, es un animal muy rara vez que rara vez uno ve. Y yo en mi vida he tenido varios episodios de haber estado muchas veces muy cerca de un colibrí que te vuele acá a 20 centímetros y verlo bien de cerca. Dios. Y siento que algo me quiere avisar, no sé. ¿Sabés que Leonardo se preguntaba por qué aleteaban tanto los colibríes? Hizo todo un... Bueno. Así que bueno. Mirá. Lamento desilusionarlos. Acá tenemos una revelación, Nelson. Un colibrí. No, increíble. Estoy patitizo. No lo hubiera pensado. Nunca. 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 Vos pensaste, Nelson, que te iba a decir que yo fuera de Aster, alguien del espectáculo, así, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, pero hay una cosa así de... De ese rubro, ¿no es cierto? Un colibrí, mamita, mamita. Fuerte, ¿eh? Me mata. Fuerte. Y bueno. ¿Cristina? No, yo no sé. Creo que... Alguna vida intensa. No sé quién exactamente, pero con intensidad, no sé. Onda Cleopatra. Una vida así. Una vida bien vivida, ¿no? Bien vivida y bien... Con una buena despedida también. Claro. Como decía Nelson, una celebridad. No. No, no, claro. Absolutamente. Pero vos das para la personalidad de... ¿De quién? De la protagonista que cuida en la dama de negro. Pero vos das para la personalidad esa que cuida, que le enseña a la chica. Vos das para eso. La condesa. A Emilia. La condesa de Ken. Sí, sí. Con tu fortaleza y tu convicción. Qué elogio. No, vos das para eso. Qué vida dura, pero igual tuvo una vida durísima esa mujer. Mirá vos. No, bueno, pero vos sos una persona de esa resistencia, de esa vocalidad. Y yo a Nelson lo veo como un gentle. De una avanzada. Un gentle salido de alguna novela de Charles Dickens. Ah. Pero un gentle bueno. Bien. Porque hay algunos medio malvados ahí. Desmoking y... Sí, sobre todo negro, por ejemplo. Claro. Un bombín. Alguien. Un Sherlock. Ah. Como un Sherlock intelectual. Mirá. Bueno. Ahí hay sombrero también. Sí, hay sombrero también. ¿Ves? Claro, ¿no? ¿Te gusta, Nelson? ¿Te ves ahí? Sí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Quiero decirte que recibí un mensaje en privado del presidente. Epa. Epa. Que no está en estas horas con nosotros porque está preparando el discurso, Cristina me dijo. Ah. ¿Y entonces qué te dijo? Entonces me dijo que en algún momento puede ser que aparezca, pero que no lo molestemos en este momento porque está enfrascado en el discurso. Mirá vos, enfrascado. Ok. No lo vamos a... Porque nosotros tenemos ese privilegio único del pase de tener a un presidente prácticamente a diario. A diario. A diario. Bueno, es que ahora aparte estamos ocupados en un expresidente. Sí, 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 sí. Ahora era, ¿no? Ahora era. Vos sabés que rápido está evolucionando esta causa, ¿eh? Bueno, totalmente. Ahora, un expresidente que, digamos, que fíjate que forma parte de lo que es el individuo, ¿no? Es decir, todos sus problemas, todos sus errores y sus faltas son producto de mujeres. Ah, sí. Fabiola, la fiesta de olivos. Sí, claro, claro. ¿No? Y ahora su secretaria. ¿Vos sabés que hoy decíamos con los chicos, primero, qué rápido tirar la pelota afuera, ¿no? Absolutamente. Que ni hablar con lo de la pandemia, la fiesta clandestina. Encima, que era algo que realmente tendría que haber tenido la grandeza de pedir perdón, de, no sé, asumir su responsabilidad, no tirarla afuera. Pero acá también, ¿no? Pasan de jactarse de las perspectivas de género, del Ministerio de las Mujeres, a culpar a la primera mujer que aparece cuando se le ponen las papas calientes, ¿no? Totalmente. ¿Vos sabés que fue la primera imagen que me vino? Porque yo me acordaba, nos acordamos todos, de aquella de mi querida Fabiola, ¿no es cierto?, que la mandó abajo de un camión, ¿no? Y ahora, además lo que dice la secretaria, si hizo algo... Mirá, si una secretaria va a hacer eso, por su propia cuenta, pero ¿a quién se le ocurre? Mirá, yo creo que, recién lo decía uno de los chicos acá en la mesa, es tan obvia y evidente la maniobra porque hiciste el decreto, están los brokers, había comisiones por una gestión que no existía, porque no es que vos tenías que recomendar un precio, que cubría una posición, o sea, ¿para qué querías el broker? Si la contratación era directa, si el seguro era algo que no tenía disputa, entonces aparece el broker solamente con la pala para llevarse la comisión, y serán comisiones muy altas, ¿te das cuenta? Mirá... Lo explicaste muy bien hoy, Cristina, ¿eh? Yo te escuché cuando lo explicaste. Acá tengo, 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 me acaba, tengo, estoy recibiendo el escrito del doctor Ramiro González, fiscal federal, que se recibió en el juzgado del doctor Julián Ercolini. Lo tengo acá, requerimiento de instrucción. Se denuncia al expresidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a Héctor Martínez Sosa, sin prejuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas. O sea, es la punta del iceberg estos tres nombres. Sí. La causa se inició a partir de la denuncia de la doctora Silvia Martínez, hoy la entrevistamos, ahí describe la normativa, el escrito del fiscal que le llegó al juzgado el doctor Ercolini. Esperá que quiero avanzar a las diligencias de interés. Muy importante esto que estás leyendo, ¿eh? Sí, tengo el documento que llegó al juzgado, que envió a la fiscalía. Segunda, se solicita a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría Legal y Técnica que tengan a bien aportar los antecedentes actuaciones y o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del decreto 823 barra 2021. A su vez, puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios. Tremendo esto, Nelson. Sí, sí, sí. Además de la Secretaría Legal y Técnica, antes mencionada, la Superintendencia de Seguros puede aportar datos relevantes en ese sentido al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones. Claro, claro. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos, convenios firmados con reparticiones públicas a partir de ese decreto aportando todos los datos que se posea respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante. Y sigue una hojita más, se corrobore en el fuebro de la posible existencia de causas previas vinculadas con los hechos denunciados. Por todo lo expuesto, solicito al señor juez que tenga por efectuado el correspondiente requerimiento de instrucción e impulsada la acción penal por parte de este Ministerio Público, en orden al hecho descripto. Ahí está. Es tremendo, ¿eh? Esto entró, esto es un requerimiento del fiscal federal Ramiro González, que se recibe en el juzgado del doctor Julián Ercolini, el juzgado también donde se originó la causa vialidad, ¿no? Correcto, efectivamente. Bueno, es muy fuerte, ¿eh? Porque va tomando la verdadera dimensión que nosotros le dimos, que lo obligó al expresidente a salir hoy a decir algo. Que hoy Alberto Fernández haya tenido que hablar, claramente habla de la gravedad de la maniobra, y que él haya dado esa explicación, habla de la dificultad que va a tener para explicar esto. Es que tenés un decreto firmado, Nelson. Sí, claro, claro. O sea, vos pasás de una situación donde se podía negociar con distintas aseguradoras, independientemente de cómo se hace la negociación, la transparencia, los intermediarios, a una situación donde generás un mercado totalmente cautivo. Totalmente, ¿eh? Que vos, del cual vos provenís, porque obviamente Alberto Fernández viene de ese rubro, el tema de los seguros, ¿no es cierto? Y hay gente amiga tuya que está, digamos, en esa gestión, además, ¿no? Beneficiándose de eso, ¿no? Y sumale, sumale que esa gente amiga tuya es el marido de tu secretaria, que aparte aparece en distintas reparticiones la misma persona, el mismo broker. Exactamente, exactamente. Son esos delitos, además, es un delito de corrupción, hecho por alguien que sabe muy bien el entresijo de eso, ¿no es cierto? Que es complejo, porque para quien no domina el tema del mundo de los seguros es complejo, pero donde se esconden negocios fenomenales, grises, a veces no es trepitoso, porque ese es un tema, ¿viste?, que tiene tanto tecnicismo. Está muy, digamos, tiene un elemento avieso de pensamiento, ¿sabés? Y te diría que, más que avieso, también es parte de la impunidad, porque hacer algo así, tan solapado. Bueno, te voy a decir esto, me lo decían hoy dos personas que tienen mucha llegada al Instituto Patria, ¿no? En el Instituto Patria había un cierto gozo, y por decir, bueno, por fin, por fin también le tocó a este, ¿no?, utilizó la palabra de a este. Yo creo que acá se abre también otra cuestión, porque Alberto Fernández se jactó en numerosas oportunidades de que él no iba a dejar, ¿te acordás? Debe haber audios de eso. De todo. De que él no iba a dejar hechos de corrupción, antes de irse, ¿te acordás? Así es, así es. En las entrevistas, dijo, porque yo no voy a dejar hechos de corrupción. Totalmente. Y este formato... Anteempresarios y demás. Total, total, este formato tiene algo interesante, que por un lado, fíjate que es una maniobra muy inteligente, porque la hizo... Sí, sí, claro. ...imbricada en la ley. Claro. Porque las contrataciones directas con aseguradoras del Estado era legal. Es más, vos estás obligado, siendo un empleador público-privado, a contratar un seguro. La contratación directa en el Estado interadministrativa, como se llama, era legal. Sí, sí. Entonces... Bueno, claramente, Cristina, además, su responsabilidad es porque esto lo hace, lo puede hacer alguien que sabe la técnica. Vos y yo seguramente no conoceríamos, no conocemos la técnica del tema de los... Es alguien que conoce técnicamente esto, y eso es la gravedad que le da esto, ¿no? Lo que también te diría es que vos aportas algo, que el conocimiento técnico, y te diría más, no solo know-how, sino, como le dicen ahora, la network. La network, sí. La network, la red de contactos para que esto ocurra, porque es un tema muy específico el de los seguros. Muy, muy. No es una pavada, es un tema muy complejo, te diría, que tenés que conocer la telaraña en serio. Totalmente. Pero bueno, lo más loco es que vos tenés, o sea, tenés acá la figura de la secretaria, ¿no? Sí, 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 increíble. Era la promotora de su propio marido. Supongamos, ponete en esta escena, sos un gobernador, un intendente, y la secretaria del presidente, que no es la chica del call center del... Cualquier cosa, claro. La secretaria del presidente te dice, mirá que esto lo tenés que hacer con fulano. Sí, claro, claro. Porque la palabra de la secretaria del presidente no es, ¡ay, sí, mi secretaria se extralimitó! No, por supuesto. ¿Me entendés? Por supuesto. ¿O no? Pero obviamente, pero sí, digamos, la palabra de la secretaria del presidente representa al presidente. Claramente. Claro. Es que ahí está también la clave. Ninguna secretaria se extralimita en ese orden, en una cosa tan técnica. Y después la otra cuestión, que es lo que pide acá el fiscal Ramiro González, es determinar, lo que pide es abrir los contratos, uno. Sí, sí. Determinar el monto de las comisiones, dos. ¿Quiénes eran los intermediarios? Sí. El contexto del decreto, y se lo pide a Karina Milei también, se lo pide a Nicolás Posse y a Karina Milei. Correcto. Impresionante. Estamos, se ha destapado, eh, una caja de Pandora enorme, que va a generar, me cuentan que está generando mucho ruido político dentro del peronismo, además, ¿no es cierto? Una fuente me dice, me describe esto como la forma de darle un ropaje jurídico a una ilegalidad. Sí, 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 correcto, correcto. ¿Y del peronismo que sabías, Nelson? No, que en el peronismo hay, porque obviamente la figura de Alberto Fernández, que está, digamos, repudiado por todos en cuanto a no querido y demás, pero tenía todo este tema, ahora la aparición de esto, de alguien que se ufanaba de su honestidad y al hacerlo le echaba en cara la corrupción al kirchnerismo, ¿no es cierto? Todo eso había generado mucha bronca. Entonces, ahora que aparece esto, hay un afán en el peronismo, en el sector del peronismo, para que esto avance rápidamente. Bueno, es que no cosechó muchos amigos, me parece, menos en el kirchnerismo, el expresidente, estaba bastante peleado. A pesar de que era el presidente del peronismo, no sigue siendo, ¿no? No, no, bueno, está ahí, está ahí todavía, le están pidiendo que se vaya. Porque viste que Máximo también está, pero le están pidiendo, como a los inquilinos que se les venció el contrato, saquen los muebles. Pero, bueno, otra fuente me dice, no me autoriza a nombrarlo, por eso no lo voy a nombrar, es un poco, tiene resonancia con el tema que estábamos tratando en el programa, con las regresiones a las vidas pasadas, porque dice, estaban convencidos que se quedaban tres vidas o mil años, era una matriz. ¿Sabés que sí? Porque si vos te quedás, haces esto. Por supuesto, pensaba que no se iba más, Cristina, claramente. Así que eso es así. Y te repito, lo que me dicen esas dos personas con fuentes directas del peronismo, es decir, mirá que he guardado, porque era un tema tan técnico, Cristina, que no estaba en la órbita del conocimiento del resto. Tremendo, exacto. Y te voy a repetir un parrafito, no, dos frases acá. Sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuvia a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas. Debe haber mucha gente con miedo, ¿no? El fiscal deja la puerta abierta porque ya percibe que acá hay más invitados. Y claro, totalmente, totalmente. A esta fiesta. Y eso va, es complementario de esto que vas sacando cosas que me permiten recordar la conversación, de los que se han quedado afuera, que dicen queremos saber quiénes participaron de esto. Porque además, fíjate vos que nosotros, estaba claro que el kirchnerismo había copado todas las cajas, el ANSES, el FAMI... Y a esta no la vieron venir, ¿eh? Pero a esta no la vieron, esta la encontró, la vio solamente él. No sabemos, ¿eh? Porque también había cuestiones con el VAPRO. Sí, 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 sí. Efectivamente, pero ahí estaban, ahí me decían, pero era un tema de lo que hoy vengo, escuché, ¿sí? Mañana puede ser otra cosa, ¿entiendes? Es decir, esto era una cosa demasiado sofisticada para, digamos, para la gente que maneja el tema de plata, que es gente con menos vuelo, menos vuelo, vamos a poner, no quiero decir intelectual, de conocimiento técnico, ¿sí? Sí, mira, hay una cuestión importante acá, que es el rango de tiempo que investiga esta causa. Porque esta causa se refiere a las cuestiones que proceden, en este sentido, a las operatorias que proceden del decreto, no anteriores. Entonces, es importante decirlo porque lo que está presumiendo la denuncia es que el hecho de generar un mercado cautivo es lo que propicia la maniobra de corrupción. Correcto, correcto, correcto. Si se van a destapar otras ollas antes o después, si en el medio del camino aparece una rata como es en la conferencia... No, no, lo de hoy fue tremendo. No lo sabemos. Lo de hoy fue... No. No, no lo sabemos. Es digno de... Lo de hoy fue una escena de una película. Increíble. Vos lo ponés en una película, Cristina, y tenés que pensar, pero, che, no es mucho esto, fue una escena. Sí. Estaba tambaleante Nelson la rata, no estaba en toda su viveza, porque viste que... No, el partido al perro que se la comió, no es una escena de una película de esas... Totalmente, de esas, viste, que voy a decir, no, pero esto es demasiado, esto es demasiado. Las reacciones, además, ¿no? No me digas que no pensaste en el flautista de Amelín. Sí, 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 porque además, porque además, claro, obviamente, el flautista de Amelín que se la llevaba a la rata hasta que después no le pagaron y, obviamente... Y las trajo todas de vuelta, no hay plata, dijo. Las trajo todas de vuelta, efectivamente, ¿no? Bueno, en ese lugar, en ese lugar, además, yo, por supuesto, que decía, digo, pero, ¿cómo de esto recién se dieron cuenta para desarmarlo ahora? Mirá, esta es una gran pregunta. Vamos a trazar hipótesis acá a corazón abierto. Dale. Corazón abierto, sentíme del quirófano. Bueno, Osvaldo Giordano se va del ANSES, porque, bueno, lo echan, le piden la renuncia, ¿verdad? Correcto. Sí, sí. Y nuestra hipótesis, o la hipótesis de todos, es que tiene que ver con que su mujer vota en contra de la ley Omnibus. Entonces... Así es. La conclusión evidente era, señor, usted es funcionario en una de las cajas más importantes, y su mujer vota en contra del gobierno, hay un tema complejo ahí. Ahora, Giordano, que tardó bastante en irse, concretamente del cargo, aparentemente no se va en silencio, sino que se va denunciando lo que había encontrado. Que era este escandalete por unos 20.000 millones de pesos anuales en seguros con comisiones por... no, con un valor de comisiones de 300 millones de pesos mensuales o algo así. Así es. La pregunta es, ¿esta información, el gobierno quería que se conozca o es una vendetta de Giordano para desparramar por todos lados? Porque acá hay un nombre que lleva a Alberto Fernández, pero hay otro nombre que lleva a Sergio Massa. Sí, claro. Ese nombre no está en el pedido del fiscal, pero sí está que tal vez hay más participantes. Sí, claro. ¿Me seguís, no? Por supuesto. Bueno, sí, sí. Obviamente es un juego de carambolas, ¿sabés? Vos tirás y afectás a dos o no sabés a cuántos, ¿no? Pero, claro. Pero está claro que Giordano tiene la noción perfecta de a quién es afecta o no, ¿no? Está claro de que tiró una, ¿cómo se llama? Una bomba racimo, ¿viste? ¿Una bomba? Una racimo, esa que se abre en... Por supuesto, sí, 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 esa bomba, ¿cómo se llaman? Racimos. Sí. Sí, sí, sí. Efectivamente. Por eso, Cristina, esto en perspectiva de lo que se viene sabiendo, esto además, obviamente, le da esto al discurso de mañana del presidente de la República, ¿no? Si efectivamente lo que hoy como información viene fluyendo va a haber alusión a hechos de corrupción a investigar, ¿no es cierto? A ver, de lo que diga el presidente, no sé si va a hablar de esto, pero las fuentes que conocen más o menos este mercado, esta dimensión desconocida de los seguros, te mencionan. Mencionan nombres que yo hasta que no se conozcan no los voy a dar, de políticos de distintos signos partidarios, pero se refieren a provincias, ciudades, no sólo, o sea, a gobernaciones, intendencias, además de la Nación. Y en la Nación, distintas reparticiones, que eso ya salió en varias investigaciones, que había Cancillería, Servicio Penitenciario, Gendarmería, Ministerio de Seguridad. Sí, ¿no? Sólo lo del Ministerio de Seguridad, que ayer lo corta Patricia Bullrich, eran 500, un ahorro de 500 millones. Sí, claro, claro. Bueno, está claro además, Cristina, que en las últimas dos semanas, y seguramente no es la asociación de fecha directa con la ley de los venidos, porque en los primeros, en el primer mes, mes y pico de gobierno, Cristina, el tema de la corrupción que nosotros lo mencionamos mucho y que está mucho en la gente, no tuvo un perfil muy destacado dentro del gobierno. Desde hace dos o tres semanas, esto sí está ocurriendo, ¿no? Enhorabuena. Porque es un tema que también está en la demanda de la gente, vos lo escuchás en la calle. Es muy buena tu observación, muy buena, porque acá me parece que luego de... ¿Sabés qué pienso? Que hubo como una especie de intento de Pax Romana... Puede ser, puede ser. ...en el comienzo del gobierno, para observar si salían las leyes. Y que cuando Milay vio que se quedaba solo, dijo... Acá voy a empezar a terminar con esta situación de comodidad, porque me la están haciendo difícil. Y aparte también hay un reclamo de la sociedad y del electorado que lo votó a Milay. Sí, absoluto. De que no deje impunes a los corruptos. Absoluto. Mirá, vos y yo andamos por la calle, ¿no? Te voy a contar lo que me pasó hoy. Siempre se te acercan, viste cómo te pasa a vos, tres o cuatro personas que te ven, te saludan, esto de a mí, y te expresan, ¿no? Hoy me encontré con dos que me decían, mire, yo no lo voté a Milay, ¿eh? Y soy crítico de cosas, pero apoyo... Y la estoy pasando mal y no estoy de acuerdo con ninguna... Pero apoyo la lucha contra la corrupción. Me estaba mencionando esto de Alberto Fernández, fíjate vos que sin conocer técnicamente de qué se trataba, ¿no? Pero efectivamente representa un personaje conocido, dice, ¿no? Yo en eso lo apoyo. Fíjate vos que es un componente, muestro, transmito, porque siempre el mensaje de la gente, a veces cuando es tan específico, dice, nosotros no lo votamos a Milay y estamos en contra de... Pero en el tema de la corrupción lo apoyamos fuertemente. Así que ahí hay un punto, sí, de la sociedad, ¿no? Hay algo que lo solía decir la doctora Carrió en su, bueno, en su cruzada contra la corrupción. Reconozcamos que, más allá de algunas posiciones controversiales de Lilita, ha sido la gran denunciante de causas de corrupción. No. De la que Cristina tiene y que la complica más fue la doctora Carrió. Y ella decía... Sí, pero... La que falta es la que se llevaron. Sí, sí, sí. Siempre decía esa frase. Mira. Creo no equivocarme. La que falta es la... Y eso, cuando la gente te pide que también haya condena a la corrupción, es porque sabe que la que falta, es la que le falta, es la que se fue por otro lado, ¿viste? Y que no va a volver, aparte. Totalmente. Que no, ¿quién la va a volver? Va, ojalá. No. Hubiera, ¿cómo se llama? Extinción de dominio. Extinción de dominio. Extinción de dominio, pero nunca así. La verdad es que más había sido uno de los que había apoyado eso al principio. Se olvidó después. Sí, se olvidó, se olvidó. Fue una vida pasada de Massa esa. Una vida pasada. Sergio Massa, fue Sergio Massa en otra vida, sí. En otra vida. Sí, en una sola vida tiene varias él, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Pero eso, fíjate vos, qué bueno traerlo, porque ha generado todo el tema de la corrupción y demás. Había, la gente como que había bajado los brazos. Hoy al ver esto, para mí, él representa un capital aún de gente que no lo votó, ¿no? Que me decían, y dice, nosotros creemos que es honesto, ¿no? Y en esto de la corrupción, si él lo logra, nosotros se lo vamos a reconocer, dos personas jóvenes. Hay que aclarar algo muy importante, muy importante, porque el presidente constitucionalmente no se puede meter en las causas judiciales. No, claro, por supuesto, por supuesto. Creo que es 109 y 110 artículos, creo. Así es, así es. Pero, en un país como Argentina, de tiempismos judiciales, las señales políticas de que hay voluntad de investigar, de destapar ollas, de terminar con los contubernios, por sobre todas las cosas de hacer auditorías y denuncias penales, sí viene de los gobiernos. Vos fíjate este volantazo de decir, la oficina anticorrupción no presenta querella, a decir, sí, vamos a presentar querella en algunos casos. Por supuesto. Todo eso que hace a una voluntad de transparencia y de perseguir a los impunes, ¿viste? Por supuesto. De cualquier signo político, ¿eh? Es claro, mira, sí, no, no, no. El valor fundamental, ¿sabés cuál es en cuanto al presidente en esto? Por supuesto, el liderazgo que da su honestidad. Claramente este es un punto muy fuerte, ¿no? Digamos, alguien honesto manda un mensaje también frente a la justicia. Che, mire, yo no robo, ¿no? Esto no es así. Eso me da autoridad para exigirles a ustedes como tal. Y ese es un punto muy importante, ¿eh? Claro, pero viste que ahí decían, bueno, sí, esto, que en un momento se decía, bueno, el gobierno va a tener, no hay corrupción a futuro, presente y futuro, pero ¿qué hacemos con el pasado? Y quedaba esta duda. Y vos ahora traés esto de que ahí, ahora sí se abre, bueno, vamos a contar qué encontramos, vamos a denunciar, vamos a hacer auditoría. Sí, sí. ¿No? No. Que empezó con los fondos fiduciarios. Marca, sin duda, marca en mi ley un cambio, en ese aspecto un cambio positivo. ¿Te acordás que durante la campaña, nosotros, y cuando estábamos en el pase con el fenomenal contenido editorial que le da siempre el tarico, mi ley era liviano cuando hablaba de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Eso hoy está cambiado afortunadamente. Mirá, creo que esta olla, como vos decís, que se destapa, va a generar también mucho, mucho conflicto en el peronismo. Un pase de facturas tremendo. Es más, mirá lo que me atrevo a decirte. De quienes no atisbaron que podía haber acá algo como lo que hay. Sí, 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 sí. Sí, y de un sálvese quien pueda también, ¿o no? No, absolutamente. Fíjate que esto estuvo, pero muy guardado, Cristina. Por eso, digamos, de ese punto de vista... Acá lo encontré. Habla bien de Jordano, ¿no? Sí, de Jordano. Habla bien de Jordano, ¿no es cierto? Sí, pero también leamos lo político si es que esto los... Totalmente, totalmente. Más allá de eso y demás, ¿no es cierto? Pero efectivamente ahí había claramente, además, alguien que también conocía el paño, ¿sí? Porque eso, si vos no tenés un conocimiento técnico, si vos ponés ahí... No, no lo agarrás. Te pasa por arriba, ¿no? No lo agarrás. Y la última... Él lo vio eso, ¿eh? La última, antes de cerrar este boletín... Hermosísimo pase. Mi amor. No, que también esto es un llamador, un... Viste un seguidor de luces que muestra a la casta. Eso también lo está buscando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es la sensación que yo tengo. Querido Nelson, te dejo. Me voy para Telefe. Fantástico. Preparate bien para la tarde de mañana porque mañana tenemos... Nos toca el preludio a nosotros. El preludio. Claro. Sí, que yo mañana... Nosotros tenemos que abrir mañana con el preludio de los maestros cantores. Porque va a cantar, ¿sabes? Operístico. Mañana tenés que hacerte una operística así. Monumental. Mamita, mamita. Sí, 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 sí. Mamita, acá estamos. Y gastar, y gastar, y gastar... No, sí, total, muy bueno. Sí, yo mañana creo... Me das una múbina. Vamos a estar verdianos mañana. Verdianos. 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 La traviata. Podríamos decir, il traviato. La traviata. El perdido y el encontrado. Vamos a ver qué perdimos y qué encontramos. A domani. A domani, ¿eh? Buena serata, cara Cristina. Buena emisione.